¡Hai! 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 Hola Javier, yo soy mi mismo, saying bienvenidos a un nuevo episodio de Highland Radio, su podcast favorito. Muchísimas gracias por estarme acompañando, ya sea que estén escuchando esto en la mañana, en la tarde o en la noche. Muchísimas gracias por estar aquí. Y pues Javier, sean bienvenidos al episodio número 42. Este es el penúltimo episodio del año Ya, el último va a ser El 28 de diciembre Si no me equivoco, hace ratito revisé Y es el último episodio antes de navidad Entonces pues ya, estamos terminando El año ahora sí, ¿no? O sea La neta, les digo, nunca me imaginé que fuera a durar tanto El podcast, la verdad Pero pues está chido, ¿no? O sea, la neta Ya estamos terminando todo, ahorita ya está todo muy relax La neta, en cuanto a Pues en general a todo, o sea Realmente ahorita ya está como que la gente Se está centrando más, por ejemplo, en Pues en sus familias y todo eso, ya digo Porque pues obviamente es la época, o sea Esto es el 21, o sea, esto estoy grabándolo el 21 De diciembre, en Cuatro días es navidad, en tres días es nochebuena Entonces pues ahorita ya todos están enfocados De que están pues con sus familias, ya Prácticamente todas las personas Salieron de vacaciones Todos los estudiantes, entonces pues ya están Como que, eso, ¿no? Enfocándose en sus familias, en la cena, en Qué van a cocinar y ta, ta, ta Entonces pues ahorita ya está como que todo bastante calmado Al menos es así como yo lo he sentido En redes, ¿no? O sea, que realmente ya Pues sí, todo está muy relax Realmente ya no he visto como que polémicas Realmente ni temas que les digo Que estén así como que en boca de todos Más que pues por ejemplo Lo que fue la semana pasada del fallecimiento De este Vicente Fernández Y así Pero fuera de ahí pues realmente ya no ha habido nada más ¿No? Ya les digo, todo está muy relax El año que viene, pues a ver qué tal se viene A ver qué onda Qué, qué, pues sí, ¿no? Polémicas, noticias, lo que sea Llega a salir A ver si regresa con fuerza O si va pues tranqui Pero pues está chido Está cool La neta ya como que Eso era como que de un descanso Digo, también yo He estado ahí, este Pues sí, en general Digo, en TikTok les digo Como los temas que llegan a sobresalir Así mucho Son como temas de los que yo toco O sea, como por ejemplo No sé, de que Algún grupo de feminismo radical Destrozó O sea, no sé, tal monumento O Que están quemando a tal persona O que están haciendo tal otra cosa O sea, ya saben Como que temas que son un poco controversiales Pues ahorita ya no hay nada Entonces ahorita ya está como que Es mood de vacaciones Se podrá decir Ahorita Más que nada estoy enfocado Pues igual en mi contenido Sí, en el podcast En los streams Más que nada ahorita Es este En lo que he estado como que más ahí Por ejemplo, ahorita Ya, por ejemplo Ya tenemos capturadora Y afortunadamente Porque la neta Sí ya subió Pues de niveles O bastante los streams Y ahora sí ya Siento que ya somos un stream Ahora sí bien en forma Ya no somos como que Tan eh O sea, porque Jugábamos juegos O sea, yo sentí que nos estábamos Quemando un poco en los streams Porque ya no estábamos Variando los mismos juegos O sea, ya teníamos de que Los de siempre Teníamos Rocket League Brawlhalla Cuphead Y Five Nights at Freddy's Y Among Us Por ejemplo Y esa era nuestra rotación De cinco juegos Ah, y Minecraft Entonces pues la neta Ya estábamos como que Quemando un poquito eso Ahorita ya con la capturadora Eh, pues ya Nos llegó el miércoles O el jueves De la semana pasada Y ya lo pudimos estrenar La neta estoy bien contento Neta, pues otra vez Muchísimas gracias a todos Y cada uno de ustedes Que han estado apoyando Los streams Que hayan donado Pues independiente ¿No? De cualquier forma Ya sea que hayan donado Bits Ya sea que hayan donado Rositas En TikTok Ya que hayan visto Los anuncios En TikTok también O incluso los anuncios Aquí en YouTube Si es que están escuchando El podcast en YouTube Ven los videos Etcétera Neta, muchísimas gracias Porque pues de no haber sido Por su apoyo No hubiera sido posible Comprar la capturadora Y pues mejorar los streams ¿No? Y la neta pues sí vi Una mejora La neta estuvo bastante chido Veo que les gustó Bastante el cambio Porque pues para empezar Varias cosas cambiaron En el stream O sea, por ejemplo Aumentamos 15 juegos Al repertorio ¿No? Se puede decir O sea, de por sí Yo ya sentía que jugaba Bastantes juegos Pero ya estaban Repitiendo un poco Ya aumentamos Otros 15 juegos ¿No? O sea, 15 juegos Que son de calidad ¿No? O sea, que son ya Juegos poderosos O sea, ya aumentamos El Mortal Kombat 11 El Super Mario 3D World El Mario Maker 2 Splatoon Dragon Ball Fighters Este Paladins Overwatch Por ejemplo Hoy por primera vez Jugamos Overwatch Fortnite Apex Legends ¿Qué otra cosa Hemos estado jugando? Ah, les digo Que en Mortal Kombat Y pues ahí todavía Tenemos otros cuantos Que la neta No hemos jugado todavía ¿No? Este, pero pues ya Aumentó bastante El repertorio Y la neta Estuvo bastante chido He visto que les gusta Que juegue Fortnite Y todo También ahora sí Y ya pues también Juego ahí con seguidores O con subs Los he ido agregando Y ahí le vamos variando Digo, va dependiendo Realmente no hay como que Algo fijo Que tengamos Ya sea que por ejemplo Me vean jugar a mí Pues partida solo Porque pues estoy aprendiendo Apenas O sea Les digo que me tengan Paciencia Porque la neta La última vez Que jugué Fortnite Fue hace dos años Que fue cuando Estaba haciendo como que Mis pininos de stream En Facebook Gaming Entonces esa fue La última vez Que jugué Fortnite Y en ese tiempo Pues era manco Pues ahorita también soy manco Y pues le voy aprendiendo Y poco a poco O sea Ya no me matan tan feo Nada más lo que me falta Es como Primero que nada Adaptarme al control Porque jugaba Con noz y teclado Y era pues muchísimo más fácil Pero me tengo que adaptar Al control Yo creo que pues Me voy a meterme ahí En la práctica esa Creo que es de creativo No sé Cosas así Para pues poder armar Cosas en friega Porque la neta Sí es algo que me falta Bastante Armar las casitas Sacar de que La torre de pisa Casi casi Porque disparar Sí más o menos Ya le sé O sea Yo sí ya tengo Un poquito de experiencia En por ejemplo Como antes jugaba Mucho PUBG Mobile Pues más o menos Sé como qué cosas Hacer para disparar Sé que por ejemplo Ahí pues se brinca mucho El momento en el que disparas Para que desconcertes A la persona Cómo apuntar con un sniper Más o menos predecir Cómo se mueven las personas Para saber a dónde Le apuntas De que si le apuntas Desde lejos Más o menos si te vieron Ves que se mueve a la derecha Tú le apuntas a la izquierda Y etcétera Así para darle un tiro Entonces pues más o menos Ese tipo de cosas Pues ya las he medido ¿No? O sea les digo Disparar sí sé Eso O sea si el juego Fuera de puros disparos Probablemente la armaría mejor Pero pues como está El factor ese de construir Pues la neta Sí me pega un poquito Pero pues ya le vamos Aprendiendo poco a poco A los modos A todo Y ahí vamos aprendiendo Pues igual y no juntos Porque más bien Ustedes O muchos de ustedes Ya les saben Y ya son como Dejá de presión Al aquí Y mueve esto Y aquello Y hazme ¿Qué? No sé El líder del grupo Por ejemplo Para yo moverle aquí A la partida Y etcétera Entonces pues muchos de ustedes Ya les saben Más bien yo soy Como que el que está Nuevo en esto Y les digo aparte Porque antes de los streams Pues había dejado De jugar videojuegos Durante Pues bastante tiempo O sea mi Nintendo Switch Ya tenía muchísimo tiempo Que no la tocaba Hagan de cuenta Que antes la tenía Incluso Está el soporte de mi tele Y la tenía colocada Atrás del soporte de la tele Para que era pues No necesitaba Que tuviera un fácil acceso Ahora con los streams Por ejemplo Ya la puse aquí Enfrente de la iMac La tengo aquí en el escritorio Luego luego Para poder cambiar los juegos Más en friega y todo Y pues ya le estoy sacando Aprovecho a todo eso O sea Les digo que Incluso llegué a pensar En vender mi Nintendo Switch Este Porque dije Pues es que ya no la estoy usando La neta No la estoy jugando Y nada más Pues está siendo más vieja Y Pues después Por ejemplo Ahorita ya salió La nueva Nintendo Switch Y ya con eso Bajó de precio Entonces pues ahorita Ya no tiene caso Pero bueno Ahorita con la nueva Nintendo Switch Pues todavía va a tener Pues unos años más de vida La mía Porque van a sacar Nuevos juegos Y pues luego Estoy sacando un provecho No les digo A fin de cuentas Ya se volvió Una herramienta de trabajo ¿No? O sea ya no nada más Es de que La consola O sea no nada más Es una diversión Sino que pues lo utilizo Pues para los streams Porque como les digo Pues ya es mi trabajo Realmente ¿No? O sea ya es a esto A lo que me dedico Entonces pues ya Es una herramienta Igual la capturadora Que está bien chistosa La capturadora Porque es un cuadradito Es una cosita De este vuelo Y está carita La neta O sea Si se la vuelan un poco Pero Pues igual O sea hay por ejemplo Diferentes calidades De capturadoras ¿No? Varios me han preguntado ¿Para qué sirve la capturadora? Porque muchos no saben muy bien Y pues la capturadora Es algo Que conectas Es un cuadradito Bueno Así es un cuadradito Chiquito ¿No? Este cuadradito Lo conectas A tu consola El cable HDMI Que utilizas Para conectar la consola A la tele Lo conectas A la capturadora Después La capturadora Tiene otra salida La cual la conectas A tu televisión Ahora si O a tu monitor Dependiendo de cuáles Los dos tengas Y tiene otro cable Que bueno Al menos en el caso De la mía Que es una Razer Ripso HD Tiene un cable USB-C Y ese USB-C Lo conectas A la computadora Y entonces Eso manda La señal del juego A la computadora O al monitor Bueno Más bien a la tele O al monitor Perdón Y a la computadora Donde estés Capturando el juego Y eso Pues lo metes Al OBS O al Streamlabs Lo que sea Que estés utilizando Y pues captura el juego Y lo mandas al stream Y ya ¿No? O sea La gente va a poder ver Lo que estás jugando Para eso sirve la capturadora Y pues sí O sea Les digo Está bien chiquita La neta Y dije Bueno Pues si ya voy a comprar Una capturadora Pues voy a comprar Una buena ¿No? Porque por ejemplo He visto que hay Capturadoras baratitas Y todo Pero dije Pues no se vayan a descomponer Y pues si no De Por ejemplo Hay unas que cuestan De que 250 ¿No? O 300 pesos Y Pero se pueden descomponer Y no tienen la misma calidad Entonces dije Bueno Si ya voy a invertir En una pieza de equipo Que pues voy a estar Utilizando todos los días Porque ahorita Ya la hemos estado usando Todos los días Desde que llegó Pues voy a invertirle bien ¿No? Para que valga la pena La inversión y todo Y pues es una pieza de equipo Que me va a estar sirviendo Pues para muchísimos años ¿No? Al menos en lo que Pues no sé Necesite renovar mi equipo Después en bastante tiempo Pero pues ya está ahí ¿No? Este Pero pues sí La neta ya Muchas gracias Se la rifaron Les digo que Ahí vamos con la capturadora Estuvo chido todo O sea Les digo Ya aumentamos nuestros juegos Ya jugamos muchísimas más cosas Entonces pues cáiganle Todos los días estoy haciendo streams Todos Todos los días sin falta Incluso voy a hacer stream En navidad Y en año nuevo En año nuevo No sé muy bien a qué hora Yo creo que va a ser Pues obviamente después de las 12 O sea yo creo que igual Y hago mi stream como a la 1 Porque pues mucha gente Se duerme tarde Entonces pues voy a estar Ahí en la madrugada jugando También voy a hacer stream En navidad Ese no sé igual a qué horas Ya después les estaré avisando O nada más de Skyway de sorpresa Pero tengan por seguro Que voy a hacer stream En navidad Y en año nuevo Los estoy haciendo así En horario normal A las 9 y media PM Hora México Y en En TikTok y en Twitch Este Al mismo tiempo Entonces pues para que decaigan Y pues ahí platicamos Jugamos algo Si tienen juegos de Switch De preferencia Porque también por ejemplo Ahorita no tengo con quién Jugar Smash Porque casi nadie tiene Switch O casi nadie tiene Smash De mis seguidores Entonces pues lo que más Andamos jugando Pues es o Rocket League Por el Hala Fortnite O Apex Legends Entonces pues a mí me falta Como que compañero Para jugar unas que otras cosas También Pero pues principalmente ¿No? Y pues pasando A la sección de preguntas Y respuestas Pues tenemos Dos preguntas La primera de ellas Este es como un poco En general Que me han preguntado Bastante Y veo que tienen Pues mucha duda Que si no se me maltrata El cabello Con Cada vez que lo pinto Eso me lo han preguntado Bastante Bastante Es una pregunta muy frecuente Sobre todo cada vez Que ven que va cambiando Mi color de cabello Y la neta es que no O sea Mucha gente cree Que lo que te daña el cabello Es el tinte ¿No? O sea El color Por ejemplo Ahorita es de color rojo Hace unos ¿Qué era? ¿Cuánto? Como dos semanas No Sí Más o menos Lo tenía de color azul Entonces este Pues la gente cree que es eso ¿No? Que el tinte es lo que te daña El cabello Pero no Lo que te daña el cabello Es este La decoloración O sea Para que agarre este tono De rojo Por ejemplo Mi cabello Y bueno Depende del color Que le vayas a echar Tienes que decolorar tu cabello Le tienes que echar un químico Que se llama peróxido O decolorante Entonces Eso se lo echas a tu cabello Y le quita el color O sea Por ejemplo Mi cabello es de color negro Mi color natural Entonces Le echas el peróxido Y lo que hace el peróxido Es que les digo Despinta tu cabello Le quita el color Y dependiendo de cuánto tiempo Lo dejes Pues lo va volviendo blanco O sea Le quita Pues sí Totalmente el color Ahora no es algo Que se logre En una sola vez Con el peróxido O sea Por ejemplo Para yo lograr tener Ven que por ejemplo Llega a tener el cabello Completamente rubio O completamente blanco O gris Como le quieran decir También porque pues Variaban los tonos Algunos decían Que era como color vainilla Este Pero eso Me tardé En lograrlo Hagan de cuenta Que fueron como Unas cuatro decoloraciones A lo largo de De un año Entonces pues la neta Sí tomó un tiempo En llegar a ese nivel De decoloración Y que se viera así Entonces Este Pues sí Sí me tardé Bastante ¿Por qué les digo esto? Porque si intentan Hacer su primera decoloración Y no saben muy bien Esto del cabello O sea Yo ahorita Yo me pinto el cabello solo ¿No? O sea Yo no voy en una estética A una vez Sí fui a una estética La primera vez Que me lo decoloraron Porque pues tenía que aprender A cómo era Y todo ¿No? Pero el proceso Era muy lento Entonces hagan de cuenta Que en la estética Te van decolorando De mechón Por mechón O sea Agarran un mechón Le echan decolorante Le ponen aluminio Y así te lo van haciendo Y yo lo que hago Es que no O sea Yo sí agarro el cabello Y distribuyo bien El decolorante Con mis manos Bueno con guantes Porque si no se queman Cuando apliquen decolorante Usen guantes Porque si no Se van a quemar las manos Entonces Yo lo aplico así En general En el cabello Uniformemente Que quede bien distribuido Y pues ya Se decolora en friega ¿No? Este Y les digo Al inicio Si fui con una estética Ahorita ya me lo pinto Yo 100% solo Yo siempre he estado Pintando mi cabello Yo lo decoloro Yo lo pinto El peróxido Que ahorita he podido usar Es hasta el de 40 volúmenes Que es un peróxido Bastante potente Entonces Yo les recomiendo a ustedes Si son principiantes En esto del cabello Y quieren decolorárselo Ustedes mismos Pues Es como de poco en poco O sea La primera decoloración No van a lograr Un blanco completo Y les digo esto Porque puede ser Que si lo logren Pero se les va a caer El cabello O sea Se les va a hacer A veces hay gente Que se les quema el cabello Y se les hace chicloso O se les empieza a caer A pues ya mechones Entonces No es algo Que se logre luego Luego Es de poco a poco O sea Lo decoloras una vez Y por ejemplo No se les recomendaría Que el primer color Que se pusieran Fuera un naranja O un rojo Por ejemplo O sea Como el que yo tengo ahorita Porque Si tu cabello es negro O café Bueno en general En la primera decoloración Te va a quedar un poco rojizo Entonces pues Va a agarrar mejor El color rojo Se va a ver bien O el naranja Dependiendo de lo que Le quieran poner Pero pues primero eso Y después en la siguiente Ya le pueden echar Pues más decolorante Y lo voy a ir decolorando Poco a poco Más y más Y más Pero bueno Es con práctica Entonces eso es lo que Te daña el cabello Ahora No te lo daña totalmente Por ejemplo Yo uso nada más Un tratamiento Que es un acondicionador Para cabello teñido Que se llama Que es una marca Que se llama Nutrapel Es un envase morado Chiquito De estos así grandecitos Ese es el que uso Y la neta Mantiene muy bien mi cabello A lo mucho nada más Se me llegan a maltratar Las puntas Porque de repente Tengo un poquito La mala costumbre De estarme agarrando El cabello Pero ahorita Pues la neta Está bastante bien Ahora también Cómo saber Si el cabello de alguien Está quemado Es que por ejemplo Si lo alzas Y lo dejas caer O sea ahorita Bueno no lo ven En Spotify obviamente Pero en YouTube sí Lo estoy alzando Y cae mi cabello O sea tiene una caída normal Pero hay gente Que su cabello lo alzan Y se queda así Estático Entonces es ahí Cuando se ve Que alguien tiene El cabello quemado Es ahí donde ya está Pues dado por muerto Pero eso es lo que Te daña el cabello Es el decolorante No es el tinte El tinte nada más Es pues el color Al final de cuentas Y se va deslavando Poco a poco Pero no No te lo daña el color Afortunadamente también Por ejemplo Hay algunos tintes Que ya incluyen Un acondicionador Entonces también eso Pues ayuda a que se Recupere un poquito más Tu cabello De la decoloración Pero pues es así Como funciona Después nos pregunta Noen21K Te mando un saludote Que cuál es mi episodio Favorito del podcast No me acuerdo Qué episodio es Exactamente Creo que es como Por ahí del dieciocho Si no me equivoco O si no A ver Ahorita le voy a dar Una buscada rápidamente Aquí en el YouTube Pero Este Estoy Pero al cien por ciento Me acuerdo Que fue uno Donde les hablé Sobre La serie De The Midnight Gospel En Netflix Y ese fue uno De mis episodios Favoritos La neta Me gustó muchísimo Cuando lo grabé O sea Lo terminé de grabar Y fue como de Ah Este episodio Es una obra maestra O sea De mis favoritos Es Aquí está A ver Pérame Unboxing Dice Star Wars Funko Highland Radio Aquí está Es el episodio Número Número Ah Cuando hablé Sobre las cosas De Adolzum Y las desventuras De DJ Es el episodio Número Pérame Pérame Ay esta cosa El número dieciocho Ajá Creo que si les dije Ahorita dieciocho No Si es el número dieciocho Ese es de mis episodios Favoritos La neta Tiene Trescientos Treinta y siete vistas Este Y si me gustó muchísimo Ese Que otro Es que hay varios Hubo una temporada Que me gustaban Varios así Pero así muchísimo Que dije Esta Si me lucí La neta El de los degos LGBT También me gustó bastante El de las chicas Superpoderosas El de Si El del Midnight Gospel Ese fue el mejor El número dieciocho Bueno Mi consideración Es de los que más 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 Me han gustado Entonces pues Escúchelo Episodio número dieciocho Ese es Muy bueno En mi consideración Y si La neta Está bastante cool Ese es mi episodio Favorito Por cierto Ya no he visto The Midnight Gospel Ya no sé si sacaron Más episodios Creo que no La neta Pero me faltó Ver como dos Voy a echármelos después Y bueno Pasando a lo que vi Esta semana Pues seguí viendo Fire Force Ven que Hace una semana Les conté Que empecé a ver El anime De hecho incluso Afortunadamente Pude comprar Los Funko Pops Porque los estuve buscando Porque no los encontraba En ningún lado Y ya tengo tres Me faltan Dos Se puede decir Bueno me faltan Otros tres Por ejemplo O sea por ejemplo Tengo aquí está El de la hermana Iris Este lo tengo También tengo El de esta Maki También está Bastante bonito Me gustó muchísimo Porque sus ojos Son de color morado Y casi no tengo Funko Pops Con ojos de color morado Y en mi bocina Que está hasta el otro Extremo Del cuarto Tengo el de este Shinra Y me falta El de Shinra Que brilla en la oscuridad Y me falta también El de esta Tamaki Y me falta también El de Arthur Y ya con esos tendría Pues por ahora Todos los de Fire Force Y la neta Si me gustaría tenerlos El de Arthur No lo he visto En ningún lugar Y el de Tamaki Y el de Shinra Muchísimo menos De hecho todavía Están como que Vendo las preventas Pero pues no sé Eso si tengo La neta Si quiero conseguirlos O sea para tener los dólares Para que después No se me dificulte Conseguirlos Porque ahorita Son relativamente nuevos Entonces eso si Los quiero comprar La neta Están muy bonitos Me gusta Y me gusta bastante El anime Ahorita ya voy En el episodio Diecis Seis creo O en el quince No me acuerdo Pero ya la avancé bastante Y la neta Si me está gustando muchísimo Se los recomiendo bastante Está en Fonimation Está muy bueno El anime la neta Y ya lo estamos empezando A ver en Twitch también Porque como podemos Capturar Esta Fonimation La aplicación de Fonimation En la Nintendo Switch Entonces pues podemos Capturar el Fonimation Y pues mientras Ahí andamos viendo Bueno hoy empezamos a ver Hanako Kun Y Fire Force Entonces pues también Ahí andamos viendo Esos animes También el otro que vi Fue el Película hecha para TV Que dicen que es así South Park Post COVID Que está en Paramount Plus Está doblada Al español afortunadamente Ya lo hicieron Y pues hagan de cuenta Que es como South Park La serie de South Park Es un Yo diría que Más que ser una película Es un especial Se podría decir Porque dura como una hora Aproximadamente Y trata sobre Cómo es South Park Post pandemia De COVID Pero hagan de cuenta De que no es nada más Así de que Ya acabó la pandemia Sino que supuestamente Ahí como en South Park Pasaron como unos 30 años Más o menos Entonces pues ya están Ya están todos grandes O sea ya está Stan Kenny Y Kyle Y Cartman Ya son pues grandes Y pues obviamente Todos los otros compañeritos Que tienen en la escuela Y ya ves como cambió La vida de cada uno O sea por ejemplo Stan pues como que Se volvió medio depresivo Tiene dice que Una consultora De whisky en línea Kyle también tiene Una consultora De no sé qué Fregos en línea Cartman se vuelve Rabino O bueno como Sí como rabino judío Entonces este Pues sí está Está chistoso No está jalado Como ves como Cambiaron las cosas Como en South Park Todo se vuelve plus Como en alusión de que Pues sí no O sea para que Señalar que algo es mejor O así pues le ponen plus No O max Entonces pues Y de lo que trata El especial Es que este Kenny Se vuelve un científico Filántropo multimillonario Y se muere Kenny Entonces Sorpresivamente Y Pues trata de que Como que van a investigar De por qué se murió Kenny Porque Kenny era Como que muy inteligente Y sabía pues cosas De la pandemia de COVID Y que la había provocado Y se muere de una nueva Variante de COVID Que es de la variante Delta Entonces pues están Como que esas cosillas Está chido La neta sí se las recomiendo Les digo Está en Paramount Plus Guáchenlo Curiosamente Paramount Plus Pero está bueno La neta sí vale la pena Está muy chido Está bastante chistoso A mí que me gusta South Park La neta sí está Está bueno Si les gusta South Park Pues obviamente Tienen que verlo Y pues sí Eso fue lo que vi Esta semana En cuanto a series Animes Películas Etcétera Y pues como les decía Pues ya va a ser Navidad Entonces pues ahorita Ya les digo Que mucha gente Está concentrada En qué van a cenar Y yo les quería preguntar A ustedes Que acostumbran A cenar en Navidad Por ejemplo He visto cenas Muy variadas En Navidad O sea He visto Por ejemplo Personas que cenan Pozole He visto personas Que cenan Por ejemplo Lasaña Pavo Obviamente la mayor parte Cenan pavo Acostumbran a cenar pavo En Navidad Eso sí es más Un poquito más de ley Hay gente que también Cena pavo En Año Nuevo Pero también he visto Por ejemplo Hay unos que Es que les digo Varian mucho las cenas O sea incluso de que hamburguesas Costillas O sea Nada más como que sea Un plato como que fuerte Como que no tan común ¿No? Este Pero he visto como que Bastantes variantes Por ejemplo En mi familia Siempre 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 Acostumbramos A hacer pavo Pavo enchilado Específicamente Y la neta queda bien chido O sea Antes lo hacía mi mamá Ya después de unos años Que para acá Que yo aprendí a cocinar Yo empecé a hacer la cena Entonces pues yo hago El pavo enchilado Hago también Sopa de codito Que es pues clásica Unas papas Al horno Y ensalada de manzana Esa también es de ley La ensalada de manzana Y dependiendo Pues hacemos Bacalao o romeritos Depende si Se nos da la gana Porque pues Ese ya no es como Que es un poquito Más secundario ¿No? O sea Por ejemplo Yo nunca he sido Tan fan del bacalao La neta No me gusta tanto Está chido Digo para los sándwiches Y así Pero pues No sé O sea Prefiero muchísimo más El pavo al bacalao La verdad Los romeritos También En lugar de popularidad Hagan de cuenta Que está así En número uno El pavo En número dos La sopa de codito En número tres Las papas al horno En número cuatro El bacalao Y en número cinco Los romeritos Hasta el final La neta Porque pues no sé Nunca me ha encantado El sabor de los romeritos No me disgustan Si me los como La neta O sea Si está bien Y todo Pero Pues no O sea Si me dan a elegir Entre quieres un sándwich de pavo O quieres romeritos Pues la neta Voy a escoger el sándwich de pavo Este Pero pues también Lo hacemos ahí Los romeritos son No nada más los romeritos Porque luego los hacen muy cutres Los romeritos Nada más de caer los romeritos Y en mole ¿No? Así como que Medio cucho Pero nosotros les ponemos Tortitas de camarón Y ahí saben pues mejor ¿No? Tienen un sabor como que dulcecito Entonces pues está chido Entonces eso es lo que hacemos De cenar Y en año nuevo Pues va dependiendo Ahí también A veces pues hacemos La vez pasada Creo que cenamos Lasaña Si no me equivoco Lasaña Creo que compramos Un Unos helados Y No me acuerdo Que más cenamos En año nuevo Pero ya le fuimos Como que variando un poco También Este Pero en pavo En pavo En navidad Siempre acostumbramos El pavo La neta Entonces por eso Yo les quiero preguntar Ahí ponganme en los comentarios Que es lo que ustedes cenan En navidad Para saber ¿No? Este Y también pues ahorita Ya están Pues ahorita ya son las posadas Comenzaron desde el 16 Hasta el Creo que son hasta el 24 Si no me equivoco Y pues O sea yo por ejemplo Nunca he sido mucho de posadas Digo realmente aquí en mi calle Antes hacían más posadas Pero como que hubo un tiempo Donde ya como que se empezaron a calmar Y ahorita por ejemplo No he visto ni una sola O sea nadie más hizo posada Este Bueno Más bien nadie hizo posada En la calle Este Pero digo También estaba bien chistoso Porque pues eran como que No sé O sea Era de que de repente En navidad ya Nada más escuchabas a la gente Eh Cantar la letanía Pero sin ganas ¿No? O sea nada más eran como que Todos ahí en el frío Agarrando su velita Su papelito este de la letanía Y todos ahí como zombies Y como Con tono y con cara de zombie Como de Ora Pronovis Y Y cantando cosas que a veces Son los que no entendían ¿No? O sea porque vean que Creo que No estoy muy seguro Creo que la Una parte de la letanía está Creo que en latín Si no me equivoco Ay perdónenme Si no me sé muy bien ese dato Pero Creo que sí Entonces este De repente pues pronunciaban mal Y así pues estaba chistoso ¿No? Y Pues sí O sea está cool O sea sí me gustan A mí sí me gustan las posadas La neta Casi les digo No soy porque mi familia Por ejemplo no hace posadas Y aquí en la calle Pues a veces es de que Para que vaya zona Pues te tienen que invitar Obviamente Este Pero Pero pues está cool O sea también Porque pues vas Y a veces pues te dan de comer También ¿No? O sea de que hay tamales Y distintas cosas A mí lo que siempre me ha gustado Más de las posadas Es el ponche Y Y la piñata La neta Y no tanto por los dulces Sino por la fruta O sea por ejemplo Mi fruta favorita De la piñata Es la Las jícamas Las jícamas piñateras Y después la mandarina Y ya al final La caña Y las limas Que no entiendo La neta ¿A quién se le ocurrió Que era una buena idea Echarle limas A la piñata? Todavía la caña Y dices Bueno Más o menos Y pues este La puedes reutilizar Para el ponche O al menos es lo que yo Lo utilizo para Este Pero así Para comérmela normal Como si fuera así Un plátano Por ejemplo Pues obviamente no O sea la neta Como que Nunca me ha gustado Comer la caña Así nada más Así solita Solo la consumo En ponche Este Pero la gente Que se le ocurrió Poner limas Dentro de una piñata La neta Está de la frega De esa idea Y aparte Pegan bien feo Bueno La fruta que pega Más feo Cuando cae de la piñata Es la de la caña Esa si pega horrible Si te cae en la cabeza Duele horrible Este Y también las piñatas De barro También no sé A quién fregado Se le ocurrió Que también era buena idea Hacer piñatas de barro Digo entiendo Que en su tiempo Pues como no había tanto Como lo del periódico Y todo eso Pues se acostumbraba Hacerlas de barro Pero Pues estaba horrible O sea por ejemplo Me acuerdo que Cuando estaba chiquito Ahí con mis primos Así Las piñatas Siempre eran de barro O a veces Se los olvidaba De que era O sea por alguna razón Como que no las pesaban O en el momento Pues se les olvidaba Y era como De que es esa Y es como Es de barro O es de cartón Y se les olvidaba Y me acuerdo que una vez Uno de mis primos Pegándole a las piñatas De barro Le brincó una astilla De la piñata De la cazuela Esta adentro Entonces Se le andaba Clavando ahí en el ojo Y pues ahí el vato Andaba ahí Y pues casi casi Quedándose tuerto Porque la piñata Era de barro Entonces pues No hagan piñatas de barro La neta Ya está muy feo Compas Ya Tenemos la suficiente Tecnología Infraestructura Para poder utilizar Piñatas De cartón Normalitas Entonces pues O bueno De periódico más bien Entonces pues no Ya no usen Piñatas de barro La neta Ya está bastante feo ese rollo Están muy peligrosas La verdad Y tampoco le echen limas A la piñata También está muy de la fregada También como que No sé Nunca he conocido Una sola persona Que se haya comido Las limas Siempre se quedaban Al final Y nada más veías Ahí con unas limas Abandonadas Ahí en una mesita Porque pues a nadie Le gustan Pero pues sí Ahorita ya están Les digo que mucha gente Enfocada en todo eso También por ejemplo Pues igual en los regalos De navidad y todo eso Por cierto Por cierto No es una promo pagada Ni nada Esto nada más Es una recomendación Ya empezó Este De hecho aquí tengo Los horarios Incluso Me los mandó De mi mamá De la Expo tus juguetes Que es la Ay no es cierto Aquí no está Está en este otro Que es la exposición Esta de jugu Bueno no es una exposición O sea es una Juguetería grande Que ponen en el World Trade Center Aquí en la Ciudad de México Entonces pues si viven aquí Para que se den una vuelta Se andan buscando Algún juguete en especial Porque creo que hasta Tienen meses sin intereses Y todo Entonces si conviene Comprar Y a ver Déjenme ver si aquí está Si lo tengo Creo que si está aquí No no lo tengo A ver déjenme ver Si se los puedo buscar rapidito Este Pero pues está chido O sea la La vez pasada Yo fui al año pasado De hecho estuve transmitiendo Desde allá De hecho se portaron Muy buena onda De hecho pueden ver Que en mi canal de YouTube Tengo ahí el video De cacería en Expo Tus juguetes Y Muy buena onda La neta O sea me dieron Las facilidades y todo De grabar Incluso cuando no tenía Pues tantos seguidores En ese tiempo creo que tenía Como pues los 80 mil seguidores Si no me equivoco O Si más o menos En TikTok Y aún así se rifaron ¿No? Me dejaron grabar Y cualquier cosa que necesiten Pues aquí estamos ¿No? Y sin problemas Y hasta que por radio Les avisaban Como de dejen que graben Tatatay Es como de Ah está Está muy buena onda Este Y les digo Fuimos y había cosas chidas Empezó El Desde el 17 De diciembre Y termina Hasta el 6 De enero Porque pues es para Abarcar navidad Y día de reyes Y los horarios de inicio Prácticamente en casi Todos los días Son de 11 de la mañana A 9 de la noche Exceptuando El 24 No es cierto El Espérate Ah caray Espérame Ah caray Está interesante esto El 24 Ah ya ya entendí Ok ya El 24 Abren a las 11 Y cierran a las 7 Y el 25 Abren a las 12 Y cierran a las 8 Ahí esos dos días Abren más tarde Y cierran más temprano Entonces bueno Y pero el día que si Abren más temprano Bueno normal Es el 4 El 5 de enero Abren a las 11 Y cierran a las 3 De la madrugada Este es el día En el que terminan Más tarde Este Pero pues dense una vuelta Se andan buscando cosas Por ejemplo Me acuerdo que El año pasado Pues todos estábamos En la cacería Del Del Grogu Del Baby Yo de hecho lo tengo aquí Déjenme Me estiro para mostrárselos Aquí está Aquí ya lo tengo Todos estábamos Bueno Los de YouTube Lo van a ver Pero pues aquí está El Baby Yoda El juguete más codiciado Del año pasado La neta Grogu Y Estaba bien caro La neta O sea Fue un sold out Nadie se imaginó Que este juguete Fuera a ser Lo más vendido O sea La neta O sea Yo nunca me lo esperé Porque Hagan de cuenta Que salió de Mandalorian ¿No? Y Es que saben Que siento que ayudó bastante Como que los memes De YouTube De YouTube De TikTok Por ejemplo Que había gente Que tenía su Baby Yoda Y andaban jugando con ellos Entonces Como que se volvió muy popular Y Y pegó muchísimo de Mandalorian Pero todo por el Por el Bebé Yoda Entonces Hagan de cuenta Que sacaron el juguete Sacaron el peluche Este que tengo aquí Este es el de Es el de Mattel Entonces Este Estuvieron desde junio Y estaban ahí en las repisas Y nadie los compraba No se movían estas cosas La neta Estaban ahí como que en stand by Y pues lo que fue Finales de noviembre Inicios de diciembre Se empezaron a vender Muchísimo Muchísimo O sea La gente empezó Incluso a Traerlos de Estados Unidos Y a venderlos carísimos Me acuerdo que les Conté Que los llegué a ver Incluso hasta en 3 mil pesos La neta Estaban carísimos O sea Hubo gente Yo creo que si pagó Los 3 mil pesos Porque pues les surgía Para regalos Para sus hijos Pero la neta 3 mil pesos Por este mono Es un peluche A final de cuentas O sea Hagan de cuenta Que todo este cuerpo Y de hecho Si quieren ver El unboxing Está en mi canal YouTube también Pero es este Es un peluche Con una cabeza Y unas manitas De Que es como Pues es plástico La neta O sea Hagan de cuenta Que es como un Cabashpash Por ejemplo Se podrá decir Y luego ni siquiera Tiene patas O sea Hagan de cuenta Que chéquense Es un saquito O sea Lo acomodas acá Y vean Espérenme Ya después sacaron Unas versiones Que si tienen patas Y el que camina Y todo eso Pero vean Por ejemplo Este no tiene patas O sea Nada más Es como un saquito Y es como una muñeca Nada más O sea Incluso no sé Por qué me recuerdo Un poquito Como que Algusilus Pero es eso Prácticamente Y fue el juguete Más vendido O más buscado Y no había Me acuerdo que Si hubo Técnicamente En expo Tus juguetes Pero Los acaparadores Llegaron en friega O sea De hecho Sí es cierto Se los conté En el video Que llegaron Los acaparadores Tenían el de Mattel Si no me equivoco Y tenían el animatrónico De Hasbro Que también estaba Bastante buscado Pero llegaron Muchísimas personas A comprar Por cantidades Hacía lo bestia Y pues Se acabaron Del primer día ¿No? O sea Ya los siguientes días Ya casi no había nada También me acuerdo Que ya se iba a arrepiento Lo malo es que no tenía Varo en ese tiempo El casco blanco De Boafet El de Boafet Prototipo El Black Series Estaba bien bonito Ese casco Lo estaban vendiendo Lo estaban dándolo En como Estaba caro Estaba caro Estaba en como Tres mil cuatrocientos De Black Series Estaba bien bonito Ese casco No sé si después Lo vaya a poder conseguir La neta Porque ahorita Ya está bien caro La neta Ya le subieron el doble Ya está de que En siete mil pesos Y la neta Sí ya me duele mi codo Pagar siete mil pesos Por un casco O sea está bonito Pero pues la neta Siete mil varos Son siete mil varos Y pues está pesado ¿No? Son dos capturadoras Por ejemplo Este Pero sí llevan así Cositas así que a veces No se encuentran En otros lugares O sea por ejemplo También digo Ahí curioso Estaban vendiendo Unas plumas Que por ejemplo A mí me gustaron muchísimo Que son de Lego De sable de luz O sea como si fuera El sable de luz De Lego de Star Wars Pero en plumita Y estaban muy bonitas Esas las andaban vendiendo Los del stand de Novelmex Incluso vendían Pues figuras más exclusivas Como por ejemplo Los Medicom Los Bear Brick De Medicom Toy Creo que así se llaman Este Los andaban vendiendo Por eso son piezas De que de colección Carísimas De que cada uno Diez mil pesos Este Vendían figuras De Star Wars Black Series Muchos carritos Hot Wheels Muchas pistas Juguetes montables Y así Digo la neta No sé Igual y si nos damos Una vuelta Y ahí les estaré Platicando pues De que onda Que había Este Pero si dense un rol La neta Ahí para Si están buscando Algún juguete Incluso si ya Nada más es como Para completar Porque digo También a veces Es eso Por ejemplo Nada más Este De que ya Buscar los juguetes Digo ahorita La neta Ya va a ser Navidad Y ya va a ser Reyes Digo Mi mamá Por ejemplo Lo que acostumbraba Es que ella Iba comprando mis juguetes Desde mediados de año Casi casi O sea de que ella Ya iba buscando en las tiendas Que era lo que yo quería Más o menos Entonces desde meses antes Ya para tenerlo listo Y no andar corriendo A última hora Buscando pues los juguetes Entonces pues Por eso siempre lograba Tener todo lo que pedía En mi cartita Porque ella sí Prevía y buscaba Todos los juguetes Antes Pero hay gente Que por ejemplo Si ya Ya empezar a buscar Los juguetes Desde diciembre Ya es muy tarde La neta O sea porque ya Mucha gente Ya los está empezando A buscar Y ya se empiezan A agotar las cosas Entonces ya Comprar los juguetes En diciembre Ya la neta Ya se están tardando Este Yo les recomendaría Que comenzaran Desde octubre Noviembre Empezar a buscar Las cosas Y como de Oye hijo Ya sabes que le vas a pedir A Santa O ya sabes que le vas a pedir A los reyes Cosas así Entonces este Pues sí ¿No? Ir a comprar ahí Para que se vayan Abasteciendo los reyes Y Santa Este Pero sí Les digo Más que nada La expo de tus juguetes Digo ya Si es una cosa De ahorita Creo que no hay nada Tan codiciado Ahorita el restock Del Baby Yoda Ya está pues bastante Pues bien ¿No? Ahorita ya está Lo encuentras en cualquier juguetería Realmente Ya está muy Muy en stock Para que ya no lo estén revendiendo Por ejemplo El mío Me costó 680 pesos Que la neta Estuvo bastante barato A comparación de los 3000 Que le estaban dando Pero ahorita no sé Que juguete esté como que En tendencia Creo que ahorita no hay ninguno Realmente Que está así como que diga Sabes se está acabando En todos lados Parece ser que no Pero pues sí O sea les digo Más que nada El expo Tus juguetes Es como para Ir a Comprar otras cositas extra ¿No? O sea no sé Por ejemplo Cómprate otro set de Lego O unos carritos Hot Wheels O no sé Un juego de mesa Cosas así ¿No? O sea venden pelotas Obviamente Peluches Cosas así Entonces pues nada más Es como para Unas cositas extras Para completar los regalos ¿No? Y entonces pues sí Se los recomiendo bastante Les digo No es anuncio Para nada Pero pues sí La neta sí es una buena Una buena alternativa Para ir a buscar los juguetes Digo ya en caso De que no hayan encontrado Pues cosas en Las jugueterías Que ahorita están poniéndose Por ejemplo en los supers Bueno de Walmart De Que es Bodega Herrera Y ¿Qué otra cosa? Que también Walmart Bodega Herrera Pues en general todas No sé si el Chedraui También pone una juguetería grande Que sacan como que la bodega Pero pues también Aplica esta ¿No? Ya la recomiendo bastante Y pasando al siguiente tema Pues también La semana pasada Estábamos hablando De que ya casi salía Spider-Man La nueva película Spider-Man No Way Home Y pues ya afortunadamente Ya salió la película Y pues sí está Pues lo que yo les había dicho ¿No? Ya fuiste a ver la película Ya fuiste a ver Spider-Man Y pues yo todavía No he ido a ver Spider-Man Les digo que la neta No es una prioridad Que tenga Porque pues yo ya sabía Que iban a salir Los tres Spider-Mans Y es algo que todo el mundo Sabíamos La neta Y pues sí No o sea No les hago spoilers Ni nada Ya los torturé Lo suficiente En Twitch Y en los en vivos De TikTok Porque el primer día Ya estaban Bueno un día antes De que saliera Ya estaban ¿No? Todos como de Subiendo spoilers Y la neta Yo sí me puse a leer Unos cuantos spoilers Ahí en voz alta En los en vivos De Twitch Y de TikTok Porque era como de Órale mendigos Por andarme torturando Preguntándome tanto Por el Spider-Verse Pues ahora les toca A ustedes sufrir Y me decían No pero es que ya Nos spoileaste Y yo como de Pero pues ni siquiera Sé si son reales o no La neta O sea ni siquiera Ninguno de nosotros Hemos visto la película No sabemos si realmente Son spoilers ¿No? O sea Realmente Yo creo que más que nada El spoiler Se sufre Después ¿No? O sea cuando estás Viendo la película Cuando estás viendo El programa Lo que sea No tanto cuando te lo dicen Porque pues cuando te lo dicen Pues es incierto ¿No? Es como de Si es No es La neta Quién sabe O hasta que lo ves Te digo Con tus propios ojos Por ejemplo Me acuerdo que la única vez Que he sufrido De un spoiler Es cuando estaba viendo Game of Thrones Y estuve así Hagan de cuenta No agarré mi celular Para nada Ese día que salió El episodio de Game of Thrones Y quien me spoileó El cochino episodio Fue la página Donde estaba viendo Los episodios De que en la thumbnail Pusieron Era el episodio Cuando este Este Viserion Se convertía en zombie Si no me equivoco Entonces este O cuando destruían El muro con Viserion No me acuerdo El caso es que Me spoilearon Esa parte Y era como de No frieges Compa La neta Se la volaron O sea Evitando spoilers Todo el día Para que la página Donde vas a ver La serie Te lo spoileé Y ahí si la sufrían Era como de chales Y te arruinan Como que el momento épico La reacción En el caso de las películas Pues yo creo que es Hasta que la ves La neta Hasta que la ves Con tus propios ojos Y era como de Maldita sea Si tenía razón Pero es eso Digo No sé Les digo Yo siento que es algo Un poquito más Como que de la mente Que la gente es como de No ya nos lo spoileó Maldito Y como que se enojan Pero les digo Está pues con la incertidumbre De realmente Es cierto el spoiler Realmente sucedió Y aún así Cuando lo llegas a ver En el cine Yo creo que todavía Sigue siendo épico Porque pues estás Con la emoción De toda la película Y así El ambiente Está acá Poderoso Entonces pues realmente No siento que te arruinen Tanto la película Pero pues hay gente Que si se trauma Muy cañón Con los spoilers Y que si Se enojan O sea que hay unos Que hasta se hayan Llegado a pelear A golpes Por spoilers Pero pues ya salió La película La neta Pues no creo Ir a verla al cine La verdad O sea Si me gusta Spider-Man Pero no tanto Como para ir al cine Ahorita Aparte que creo que Ahorita todavía Está así Todo lleno Y pues si No la neta No No lo tengo tanto Como prioridad La verdad Les digo si me gusta Marvel Pero no soy fan Así super tryhard Y ni siquiera Por ejemplo Cuando fueron las películas De Star Wars Cuando salió la última Tampoco fui al cine A verla Entonces pues si O sea No sé Nunca he sido Me gusta el cine Me gusta ir a ver las películas Me gusta ir Pero nunca he sido Una persona de Uy necesito ir al cine O sea Me urge La neta Es así Es un Pasatiempo extra Se podrá decir No es así Como que Super prioridad Entonces este Pues si Cuando voy lo disfruto Pero pues les digo No es así como de Urge ir al cine Y ahorita Por la película De Spider-Man Pues la neta No porque digo ya Soltaron muchos spoilers Y hasta me la andan Pasando de que Por Mediafire Por Mega Por Ahí creo que Páginas ahí No porque andan Subiendo la película También Entonces pues la neta Ya están casi Casi todos lados ¿No? Entonces pues Si la neta No creo ir a verla La verdad Ahí si para todos Los que me andaban Preguntando La neta No creo ir a verla La neta Ahí probablemente Si la voy a terminar Viendo en Cuevana O algo así Nada más pues Para quitarme la duda Después pasamos al siguiente tema Que es que Electra ya acepta Bitcoin Y pues la neta Está bastante innovador Este business ¿No? Porque pues ya van Un paso adelante Ya están en el futuro Los de Electra Y me da mucha risa Porque te dan Un 20% de descuento En tu compra Si pagas con Bitcoin Y estuvo Más jalado todavía Porque fue este Ricardo Salinas Pliego Que Quien dio la noticia Y lo puso en Twitter Porque aparte Está bien jalado Porque la cuenta De este Salinas Pliego Es una foto de él Pero tiene los ojos rojos Como si fuera malvado ¿No? Entonces pues Subió un tweet Que decía Los rumores son ciertos Electra MX Es la primer tienda De retail En México Que permite comprar Con Bitcoin De retail Se refiere a que son Como por ejemplo Que puedes comprar Cosas ahí O sea Que son directamente De con el fabricante Por ejemplo ¿No? O con el proveedor Más bien A eso se refieren Con retail O sea que no es De reventa Por ejemplo O sea que es así Los precios del mercado Como son ¿No? Entonces este Subió eso Y dice Siento mucho Volver a ganarle A la competencia Y pues ya les digo Está el anuncio ese De usa tus Bitcoins Y disfruta de un 20% De descuento adicional ¿No? Y la neta Está bien jalado Porque ¿Qué persona Va a usar Bitcoin? Igual y alguno Que tiene Bitcoin Si lo va a usar Por el mame nada más Pero me pregunto ¿Qué persona Va a utilizar Bitcoin Para comprar en Electra? Ahora No entiendo muy bien ¿Cómo funcionan los Bitcoins En cuanto a Pues sí ¿No? En esto O sea No sé La neta Nunca les he sabido mucho A las criptomonedas La neta A pesar de más o menos Estarme ahí Mentiendo un poquito En el tema de los NFTs No les sé nada A las criptomonedas No sé cómo se compran No sé cómo funciona Lo de minar criptomonedas Realmente Solo sé que usan Muchísimas tarjetas gráficas Pero no sé Cómo se maneja el mercado Que lo regula Etcétera No tengo ni la menor idea Entonces no sé Si por ejemplo No sé si pagas Con un Bitcoin Es como Si tienes que comprar La cantidad total El valor del Bitcoin En ese momento O si te dan tu cambio La neta No lo sé ¿No? O sea No sé si es como Pagar con un billete De mil pesos ¿No? Que pagas tu chicle de cinco Y te dan Este Tus Tus 995 pesos De cambio ¿No? Entonces no sé Cómo funciona aquí O sea No sé si Si les digo Tienes que pagar Como la totalidad De la cantidad Con el Bitcoin O si te dan Les digo que tu cambio No sé La neta No entiendo muy bien Cómo funciona esto Pero bueno En caso de que ustedes Sean unos millonarios Que tienen Bitcoins Pues ya pueden comprar En Electra Ya pueden disfrutar De su 20% de descuento Y la neta Pues no sé Está raro este rollo O sea Digo no sé Si es como una oportunidad Ahí de este compa Como para Simón Vamos a interceptar Acá los Bitcoins Porque les digo O sea No sé No creo que una persona Con Bitcoin Vaya a pagar A comprar En Electra Más bien O sea No Te creo más Liverpool Palacio de Hierro Probablemente Pero Electra La neta Como que no No creo Que llegue a suceder esto Pero les digo Va a haber quien Probablemente Si lo haga por el mame Pero pues está interesante No está chistosón O sea Como que No sé Se me hace jalado O sea Una cosa es ya Los depósitos O transferencias Por medio de Paypal O los códigos estos De los QR Creo que se llaman Cody Y Pero ya otra cosa Es el Bitcoin La neta Ya es algo más pasado Del acceso Pero pues Ahí está Digo Ahí está el método De pago Y todo Les digo No sé Igual Y Salinas Pliego Si es Un Un visionario Que está adelantado A nuestra época Probablemente será el próximo Elon Musk No lo sabemos Pero pues ahí está El pago en Bitcoin En Electra Y pues bueno Jair Eso sería pues todo Por este episodio De Heiland Radio Muchísimas gracias Por haberme escuchado Les digo Este es el penúltimo episodio Al inicio me di cuenta Porque no cargaba bien Mi Evernote Perdón Les dije Episodio 42 Este es el 43 Lo siento Este Se me fue ahí Pero pues sí Ya es el penúltimo Ya nos vemos La semana que viene Con el último episodio Del año Y pues ya después Ahí volvemos No nos tomamos descanso Realmente Y después veremos De qué platicamos A inicios de Enero Porque sé que va a estar Así súper seco En cuanto a temas Porque les digo Que las primeras Que son dos semanas De Enero Realmente todo está Como que bastante muerto Entonces por ejemplo Ahorita es 21 El próximo episodio Es el 28 Que es como El supuesto Día de los Inocentes O el Día de los Inocentes Parte 2 Yo le diría Después El siguiente episodio Sería el 4 Dos días Antes de Día de Reyes Entonces pues Ya estaremos Platicando como del pre De cosas de la rosca Cosas de ese estilo En Navidad Digo el 28 Ya les estaré contando Qué tal nos fue Nuestro stream De Navidad Y ya veremos Qué tranza Con el año nuevo Entonces pues ya Nada más nos falta Nos faltaría un episodio Para terminar el año Y pues ya Neta Digo todo no les agradezco Pero son así Mil gracias Por estar escuchando El podcast Por ser seguidores La neta Mil gracias Me anima bastante Me motiva muchísimo Que de repente Me postean Me postearon Hay una cosa En Spotify Para sacar el resumen De cuáles fueron Los podcasts Que más escuchaste Dentro de ese año Y varios me mandaron Su screenshot De que Highland Radio Había sido el podcast Que más habían escuchado Entonces pues la neta Está bien chido La neta Muchísimas gracias Significa muchísimo Que me estén escuchando Porque pues no sé No me imaginé nunca Que me estuvieran escuchando Pues haciendo tarea Jugando De que saliendo del trabajo En el camión Etcétera Entonces la neta Está bastante cool Se siente muy bonito No les voy a mentir Obviamente Muchísimas gracias Por su apoyo Pues sí Sin ustedes No sería esto posible No lo hubiera hecho No Digo El podcast Si era un proyecto De Por amor al arte Originalmente ¿No? O sea Y al inicio dije Pues así tenga Diez vistas Lo voy a hacer Porque pues me gusta Estar hablando ¿No? Entonces pues así Pero pues ya que tenga Apoyo y todo Pues obviamente Se siente increíble Pues nada Nos vemos en el siguiente episodio En el último episodio De este año Y pues nada Muchísimas gracias Por haberme regalado Un ratito de su tiempo Recuerden compartir el podcast Con sus amigos El perfil de Spotify El canal de YouTube Y todo Recuerden Streams en Twitch Y en TikTok Todos los días A las 9 y media pm Hora México Ahí estamos jugando Pues ya ahora sí Muchísimos juegos La neta Ya agregamos Fortnite Apex Etcétera Lo único que todavía No puedo jugar Es Warzone Porque la pecerda Es así No lo aguanta La neta Es pues no sé Cuando lo llega a jugar La verdad No sé si me vaya a comprar Otra consola La neta Habría que ajustar Las prioridades ahí Porque digo Yo creo que la siguiente prioridad Sería como Tener una PCada Buena O sea una PC De escritorio acá chida Que corra ya los juegos ¿No? En general cualquier cosa Como para ya tener Un setup completo De streaming Entonces Yo creo que sería eso No sé si sería otra consola No sé Habría que Que revisarlo ¿No? Habría que considerar todo Porque me dicen como de Bueno Y si le aumentas Los componentes A tu PC De que por ejemplo Le puedo comprar Más RAM ¿No? Por ejemplo O le puedo Pues no sé Mejorar la tarjeta de video Cosas de ese estilo Pero les digo Pues no sé Habría que ver ¿No? No sé Como que valorar todo Porque también Pues la capturadora Pues ya tira un paro ¿No? O sea Ya el stream Ya se traba No se traba Más bien Ya no se traba Ya no Ya no sufrimos de lag Cuando se abre un juego Cuando jugamos Rocket League Ya para nada Ya todo tranqui Este Igual Con el resto de los juegos Para nada Ya no tenemos lag Afortunadamente La internet Ha tirado muy buen paro Afortunadamente La Nintendo Switch Tiene conexión Con internet 5G Con red 5G Entonces no se cae Para nada A lo mucho Si llegamos a tener Latencia Es más que nada Por el servidor del juego Pero ya no es por el internet Les digo Ya no se cae el stream Porque ya se aligeró La carga para la laptop La laptop Ahora ya solo se encarga De renderizar el stream Y de mandarlo A Twitch Ya no está de que Haciendo el stream Y aparte corriendo el juego Ya no se calienta Ni nada Ya está bastante tranqui Entonces pues no sé Habría que valorar Voy a pensar A ver como le vamos moviendo Pero pues sí Ya está Jálense ahí a los streams Ahora sí están siendo 100% de calidad Ya le metí Prácticamente todo Para que sea la mejor Experiencia de stream Y pues lo más profesional Posible Ya una mejor webcam Buen micrófono Bueno que son Los audífonos De los Razer Pero suena bastante bien A mi consideración Nunca he tenido quejas Entonces este Está eso Ya está la capturadora Están buenos juegos Entonces ya Tenemos nuestros overlays Creo que no nos falta Realmente nada La musiquita ahí También está Entonces pues creo que Ya está todo chido Entonces pues Ahí si quieren Darse el rol para jugar Pues ahí estamos Y nada más me agregan En los juegos y todo Y pues nada más Jair Eso sería todo ahora sí Nuevamente Muchas gracias por haberme escuchado Y pues nos vemos En el siguiente episodio De Highland Radio Adiós